CASTILLA ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dos de mesa que se fue a almorzar y hasta ahora no regresa Obreros empleados, doctora enfermera y es tu capitán Van mirando su reloj mientras el micro lucero Impulsa esos cristones llamados perros Vamos a la cima, todos queremos Quieren llegar, no importa el camino Todos van a llegar a la cima ¡Felicidad! El pobre ser, el rico es el rey El rey a la torre, la gloria y la resurrección ¡Vamos a empezar! ¡Muchos zapatos vamos a gastar! ¡Vamos para conquistarte! Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti ¡Vamos para conquistarte! Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Esta es la fiebre de la ciudad ¡Vamos para conquistarte! Y sus soldados rojos Cuyos trates y hasta aquí justamente Al parque de las... ¡Felicidad! ¡Felicidad! Todos a la cima, todos queremos ¡Ven aquí el ardor de estos artistas! Todos van a llegar a la ciudad ¡Felicidad! Con todo que soy que tu saberes Has conocido como Sideral Al paracaderm abbiamo El pueblo es el rico, el rico es el rey El rey a la gloria, la gloria y la derroca ¡Ven aquí el dulce! ¡Ven aquí el cielo ¡Ven aquí el cielo de Madrid! ¡Gracias por ver el video!